¡Hostia, que escucha! Coca-Cola renueva la imagen de sus envases para que el rojo lo envuelva todo. ¿Qué pasa? ¿Te parece curioso? Pues no sé. ¿Cuántas veces ha cambiado Coca-Cola de diseño? Pues la primera lata de Coca-Cola apareció en 1959. ¡Qué curioso! Y es más curioso todavía que la primera lata saliera 67 años después de su fundación. ¿67 años después? ¿Y cómo bebían antes? Como si fuera un puchero, ¿o qué? Pues muy buena pregunta, porque en 1900... ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¿Una masterclass de Coca-Cola, o qué? Yo solo contesto vuestras preguntas. ¡Y ahora me voy! Perdón. De verdad, a veces me dais mucho miedo, ¿eh? Pues a mí me estaba interesando la historia. Pero cuento que nos tenemos que tragar ahora la historia de Coca-Cola. ¡Has sido tú quien ha leído la noticia de Coca-Cola! Pero porque me parece curioso que después de dos años se hayan cambiado otra vez de diseño. Oye, ¿y a todo esto cómo es el diseño? No viene foto. Joder, qué borde, mancho. Bueno, ¿y quién era? Pues no había nadie, pero aquí pone que nos la envía Hileo Blocks. Ya cuento de que nos envía este una caja. Pues no lo sé. Oye, ¿y si es una bomba? Pero ¿cómo va a ser una bomba? No digas tonterías, anda. ¿De verdad no te parece sospechoso que alguien venga aquí y deje una caja delante de la puerta y se vaya? Hostia, pues eso me recuerda una vez que... ¡Pero bueno, queréis abrir la caja ya, por Dios! Vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Eh? Había una pelusilla, aquí. ¿Pero qué hay en la caja? Pues no entiendo nada. ¿Qué es? Pues una lata de Coca-Cola. Ah, mira, justo estábamos hablando de eso. Pero es como rara, ¿no? Porque es completamente roja. Hostia, ¿te acuerdas cuando te teñiste el pelo de rojo? Fue una buena época. Oye, ¿y por qué lo hiciste? No quiero hablar de eso. ¡Vamos! ¡No te hagas el rojo! ¡Que no! ¡El mundo quiere saber la verdad! Mira, ¿sabes qué? Que lo diga él. ¿Me lo cago aquí? ¿Quiénes sois vosotros? Ay, qué bien me he quedado el pelo rojo. Bueno, es una larga historia, pero así a grandes rasgos estás en el futuro. Vale, a ver, no entiendo nada. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Te he traído aquí porque estos quieren saber por qué te hiciste eso en el pelo. Y a mí me da vergüenza hablar de eso. Ah, ¿y me dejas a mí con el marrón? ¡El mundo quiere saber la verdad! ¿Otra vez? ¿Tú qué pasa? ¿Que no tienes otra frase o qué? Fue una apuesta. Y ya está. ¿Pero y por qué de rojo? Pues porque es mi color favorito. Bueno, pues ya está. Ahí tenéis la respuesta. ¿Y ya está? Bueno, pues sí, no sé. Hombre, lo típico es teñírselo de rubio, no de rojo. El color rojo es de lo mejor que hay, ¿vale? Significa pasión y yo soy una persona muy pasional. Me siento muy identificado con el color rojo. Además, ¿sabíais que el color rojo fue el primer color en recibir un nombre? Y antes, como decías, los colores, ¿eh? Mira estas flores de color. También simboliza vergüenza y para que no lo sepa, yo soy una persona muy tímida. En definitiva, el color rojo define mi personalidad al 100%. Bueno, pues ya está. Todo aclarado, ¿eh? Oye, ¿y si estoy en el futuro? Contadme cotilleos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Tengo novia? ¿Esta es nuestra nueva casa? Dante y Michael, ¿dónde están? ¿Eh? Bueno, sí, venga, hablamos, ¿eh? ¿Cómo le dejas así al pobre? ¿Qué hacemos con las latas? Bueno, pues no sé, se las enviamos aquí a la Serrón de Corner y que se rayen ellas. Venga, preparando todo. Voy. Bueno, dame un trago de eso, ¿no? Ya que estamos. Ah, gracias. Ah, perdón. No, es que normalmente cuando alguien le pega un trago a la Coca-Cola en los anuncios suena la canción. Pero bueno, que la paro, ¿eh? ¡Hasta luego! No, 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 no.